1, 2, 1, 2, check, check Su mamá cree que ella es una niña sana Durante la semana Pero cuando llega ese fin de semana Rápido la mente se le daña Pide un polvo rosa de su que la ponen a bailar Dicen que es juiciosa pero está puesta pa' la maldad Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo Dicen que es juiciosa pero está puesta pa' la maldad